En nuestra comunidad existen historias que nos conmueven y nos llaman a actuar. Hoy compartimos la situación difícil por la que atraviesa Flor y Edilberto, una pareja de adultos mayores que se encuentra en una situación desafiante. Con el paso del tiempo su salud se ha deteriorado, lo que les impide trabajar y obtener el sustento diario necesario para vivir dignamente. En esto, en silla, haciendo silla, arreglando silla. ¿Y qué le piden ustedes ahorita a la comunidad? Bueno, que nos den una ayuda, nos den una platica para uno comprar sus cositas, porque el hijo a veces me trae la comida, pero entonces no me puede dar plata, por lo que él no gana así bastante, como te digo, gana poquito y él con lo que más pueda me ayuda. Edilberto solía dedicarse a hacer y reparar sillas tejidas, pero debido a una dificultad en sus ojos que le impide ver con claridad, ahora teme salir a buscar clientes preocupado por el peligro de ser arrollado por un vehículo. Por su parte, Flor contribuye tejiendo las sillas cuando sus vecinos le llevan para arreglar, pero la falta de recursos dificulta la finalización de su trabajo. Como tengo la vista un poco opaca, entonces no me atrevo a salir porque me atropello una moto, un carro, entonces, ¿y qué no veo bien? Yo veo oscuro. A usted le veo la cara así, pero lo demás no lo veo. Le veo el cuerpo oscuro para abajo. A veces, vea, como así yo, aquí me veo los dedos mochos. Y entonces así no puedo salir porque no estoy en condiciones para salir. Hoy esta pareja de ancianos requiere del apoyo y la solidaridad de los barranqueños, ya sea aportando material para las sillas tejidas, brindando oportunidades de empleo adaptadas a sus capacidades o realizando donaciones económicas. Cada contribución puede hacer una gran diferencia en su calidad de vida. Ay, ahora necesitamos plástico como para tejer sillas, que nosotros no tenemos para comprar, porque por ahí tenemos sillas para tejer, pero no tenemos plástico para tejer. Yo tejo, como él casi no ve, entonces yo tejo. Pero no tenemos plástico, no tenemos soldaduras, no tenemos cosas, sientas esas que se le ponen a la silla, nada, no tenemos nada. Bueno, es que no es una ayuda, no sé, una platica para uno comprar sus cositas, porque el hijo a veces me trae la comidita, pero entonces no me puede dar plata, por lo que él no gana así bastante, como te digo. Gana poquito y él con lo que más pueda me ayuda. Si usted desea aportar su granito de arena, se puede comunicar al 301-731-7582 con su vecina Tatiana Díaz, quien le indicará la ubicación de los ancianos, ya que ellos no cuentan con un medio para comunicarse.